Mi nombre es Ricardo Ortega, soy psicólogo y exhorto a toda la gente a que voten porque en votar no es porque sea un derecho o un deber, sino simplemente porque un voto razonado te permite elegir el tipo de gobierno que quisieras tener. Ya sabemos que hemos tenido muchos fraudes con respecto a las expectativas que teníamos de los cuales alguna vez votamos, pero no hay que perder nunca la esperanza y es mejor eso a dejar un voto que lo utilicen otras personas. Es muy importante votar.